porque el próximo año iniciará ya una discusión muy importante para el Congreso Estatal y obviamente pues para Oaxaca porque se van a discutir todas las reformas que permitirán homologar la ley o todo lo que se refiere al andamiaje de anticorrupción este sistema que ha sido muy esperado a nivel nacional pero en Oaxaca también y entonces nos comentan los legisladores que este será uno de los temas pues más importantes a discutirse en el próximo 2017 por lo pronto ya están terminando de concluir la distribución de las comisiones en las que los 42 legisladores y legisladoras estarán participando pero sin duda el sistema anticorrupción será uno de los más importantes otro de los temas me comentaban los propios legisladores como el coordinador panista Juan Iván Mendoza era precisamente el del análisis que se va a realizar para las reformas en materia de la ley orgánica del propio Congreso del Estado la idea es modernizarlo aunque ahí bueno pues no todas las fuerzas políticas están haciendo la misma perspectiva por lo pronto la otra la ley anticorrupción tú sabes que es muy importante al menos también porque el gobierno que salió pues dejó bastantes huecos bastantes lagunas y entonces va a ser parte de lo que se puede utilizar como un andamiaje como herramientas del nuevo gobierno para sancionar a quienes no hayan realizado las funciones debidamente y finalmente comentarte que en el caso de Oaxaca a partir del día de las últimas 24 horas la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha comenzado ya diferentes operativos previos a la temporada vacacional pero también conjuntamente por las actividades religiosas que se están desarrollando en el Estado que son propias de los usos y costumbres de Oaxaca por ejemplo el del Santuario de la Virgen de Juquila pero también viene el de la Virgen de la Soledad que es también otro de los íconos religiosos católicos aquí en el Estado entonces ya se iniciaron estos operativos de vigilancia y seguridad previa en las carreteras así como en las principales ciudades de la entidad. Este sería mi reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Gisela Ramírez. Ahí está Oaxaca moviéndose con mejoras para el próximo año en el Estado esperemos así sea. La policía también moviéndose por los operativos. Si usted va a vacacionar a Oaxaca, tome sus precauciones. Vamos a un corte. Estamos aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh. Un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO. El mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes... ¡Gracias!